He vuelto, y hoy esta pseudo-emo-hipster que tenéis delante os viene a hablar de romanticismo y la cultura emo. A ver, yo de adolescente era muy intensa, y bueno, sí que tendía a escuchar mucha música que hablara de sentimientos así de una forma muy exagerada y dramática. De ahí di con grupos como My Chemical Romance, como Evanescence, Panicat de Disco, Good Charlotte y en definitiva todos estos grupos que denominamos como emo. Me he dado cuenta de que toda esta cultura emo no dista tanto de lo que era el romanticismo en el siglo XIX y bueno, después toda una serie de otros movimientos y estilos que vinieron en el siglo XX y que tienen raíces dentro del romanticismo. El propio término emo es complicado de definir, sobre todo en cuanto a grupos de música. Muchas bandas que sin duda pueden considerarse emo han explicitado ellos mismos que no quieren denominarse de este modo. Un ejemplo clarísimo es My Chemical Romance, que realmente es el primer grupo emo que me viene siempre a la mente. Pero el propio Gerard Way, el cantante del grupo, dijo explícitamente que no le gustaban las etiquetas y que no quería ser denominado como emo. Entonces, para hacernos una idea, ¿qué consideramos emo? Pues bueno, según el Urban Dictionary, la palabra emo se refiere a personas que son especialmente emocionales. Pero también se refiere a un estilo que estuvo de moda en los 2000. Bueno, pues esto. Tengo el pelo tan lacio que me lo había puesto así como súper arriba y se me ha vuelto a quedar plano y tampoco lo tengo tan distinto como normalmente. Y también, hablando de música, se considera emo un tipo de música que apela a las emociones y que generalmente tiene un tono triste, incluso podríamos decirlo que deprimente. Pero claro, no solamente los emo hacen música que podría considerarse de bajona, porque si no, pues Nacho Vegas y Leonard Cohen serían claramente emo y no lo son. Aunque bueno, Nacho Vegas con ese flequillo tampoco dista tanto. Pero bueno, vayamos un poquito más allá. Estas canciones hechas para los adolescentes tristes de los 2000 hablan de temas que realmente son muy universales en literatura y en música y en arte. Hablan sobre todo de la vida y de la muerte. ¿Qué hay más universal que eso? Muchas de estas canciones buscan el significado o el no significado de la vida. Recalcan que todos moriremos en algún momento. Revisitan qué puede haber detrás del último suspiro o imaginan cómo debe sentirse alguien fallecido al ver a sus seres queridos sufrir. Pero es que en realidad prácticamente todas las canciones escritas en el mundo, o sea, emo y no emo, apelan a las emociones. Para empezar, gran parte de la propia música pop es sobre rupturas, sobre amores y al final sobre emociones. Sin embargo, no las denominamos emo. Yo que sé, Taylor Swift no es emo. Aquí donde me veis yo ando enganchadísima a Taylor Swift últimamente. Pero estos otros grupos emo que he mencionado antes se conectan con una tradición artística, estética y filosófica que empieza a mediados del siglo XIX con el romanticismo. Que bueno, si no sabes muy bien de qué va esto del romanticismo puedes ver este vídeo de aquí en el que te explico cuáles son las características del romanticismo. Y bueno, ya verás de qué hablo. Es que de verdad que no son unos intensos esa gente. Y entre todas las características del romanticismo que explico en este vídeo de aquí os hablo de cómo el romanticismo busca romper las normas del arte, especialmente las que marca la academia, que es, bueno, el estilo imperante de la academia es el neoclasicismo. Así que el romanticismo nace como un movimiento liberador que busca conectar al ser humano con sus propias emociones y con la naturaleza y romper con toda una sociedad que exige racionalidad. Quieren huir de la industrialización, huir de una ciudad que se presenta como un monstruo que devora a la humanidad y les deja sin pasiones, sin sentimientos. Así que sentir se convierte en algo revolucionario. Sólo que este concepto de industrialización o de ciudad podría sustituirse por vida adulta, responsabilidades o sociedad en general. ¿Os gusta el look? O sea, yo en realidad jamás me había vestido así de adolescente, pero bueno, me hubiera gustado la verdad, pero me daba vergüenza. La protagonista de Everybody's Fool de Evanescence es una gran estrella en la publicidad que finge constantemente ser un ideal de perfección completamente contrario a cómo es ella como persona. Ella misma se da cuenta de eso y no puede soportar la imagen que proyecta al mundo, llegando a odiarse a sí misma y a hacerse daño. A esto me refiero con la huida de la sociedad en general. Mostrar la tristeza se considera algo honesto, verdadero. Mientras que seguir la inercia de lo que se espera de nosotros, de lo que deberíamos ser, solamente genera frustración y es algo postizo, algo que no es real. Así que de este modo estos grupos de música emo diferencian lo que es el individuo de lo que es, lo que está fuera del individuo, la sociedad en general. Y esta conexión con el individuo, esta conexión con ellos mismos se hace de la mano de las emociones. Lo estoy diciendo todo el rato, pero es que es así. Así que sentir tu propia tristeza se considera, como ya he dicho antes, algo revolucionario. En un mundo en el que tu alrededor avanza sin pensarlo hacia la cotidianidad, hacia las responsabilidades. El ser sin el sentir. ¿Y qué hay más atado al romanticismo del siglo XIX que buscar el sentimiento por encima de todas las cosas? El año 1774, Goethe escribe la novela que le haría famoso, Las penas del joven Werther. En este libro se narra la historia de Werther, que es un chico que está profundamente enamorado de una chica que se llama Carlota. Anda, que él también podría tener un nombre más fácil, ¿no? Como Carlota. Su amor es no correspondido, así que, spoiler, después de 300 años, el chico termina quitándose su propia vida. Todo súper trágico, en serio. Pues bueno, este libro fue un fenómeno de masas, hasta el punto de que muchísima gente joven empezó a hacer lo mismo que el protagonista. Sí, este libro desató una oleada de suicidios entre los jóvenes en toda Alemania, incluso en Europa. Fue muy fuerte esto. Y de hecho, no sé si os acordaréis, pero es que en los 2000 en la tele estaban hablando todo el día de que por culpa de los emo, pues los niños estaban deprimidos, querían morirse, etcétera. Los emos son depresivos y suicidas. Es que sucedió exactamente lo mismo. A ver, no exactamente, pero me entendéis, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, el libro de Goethe se abre camino a lo que sería en el siglo XIX el romanticismo. Habla desde el punto de vista de un joven inconformista que quiere cambiar las cosas. El tema es que a finales del siglo XVIII, cuando este libro se escribió, se consideraba que el ser humano era capaz de todo a través de la razón. Y con este libro, Goethe viene a decirnos todo lo contrario. Las emociones nos dominan hasta tal punto que no somos capaces de elegir libremente. El individuo, por tanto, no es libre, ni mucho menos. No es poderoso ante todo y no tiene la capacidad de elegir. Sin embargo, estas emociones pueden ser de mucha utilidad y deben ser reivindicadas. El color del pintalabios no aguanta. Tampoco es tan terrible, ¿no? Y avanzándonos en el tiempo y llegando al siglo XXI, tenemos a My Chemical Romance con la canción Teenagers. Esta canción se aferra a la idea de que existe una especie de guerra en la que el gobierno no quiere que los jóvenes se sientan tristes. El tema es que si los jóvenes no se cuestionan su propia existencia, si los jóvenes no están tristes y los jóvenes hacen lo que la sociedad espera de ellos, los jóvenes van a estar produciendo para el Estado y van a ser útiles y rentables. En cambio, si los jóvenes se miran a sí mismos, no son útiles, no son rentables y no pueden funcionar ni producir como se espera de ellos. En definitiva, si estás triste no ayudas a la economía a avanzar. Se me está jodiendo todo. Literalmente, en la canción se dice Another Cock in the Murder Machine, es decir, otro engranaje más en la máquina de asesinar. Si los jóvenes dicen que la vida no tiene sentido, los jóvenes no serán útiles para que esta máquina siga funcionando. Y esta máquina es, seguramente, lo que hace que los jóvenes estén tristes en primera instancia. ¿Cómo se puede esperar que la juventud ponga buena cara ante una sociedad que genera tantas guerras y tanto terror? Como ya he dicho al principio, el expresionismo de las vanguardias del siglo XX fue un movimiento que recogió parte de este individualismo que era tan imperante en el romanticismo del XIX. Artistas como Otto Dix, como George Grotz o como Kethe Kolfitz denunciaron la crueldad de la Primera Guerra Mundial y cómo la civilización en su rueda infrenable estaba abocando a la humanidad a una Segunda Guerra Mundial. Algo que, efectivamente, terminó siendo así. Dios, ¿cómo íbamos con estos pelos en los 2000 en serio? Esto no es práctico. No puedes hacer nada con esto. Yo iba al cole y tenía que tomar apuntes y estudiar con un flequillo que se me metía en el ojo. ¿Cómo lo hacía? Es imposible. En el musical Cabaret, estrenado en 1972, se nos muestra una Alemania al borde de este infierno. El espectáculo de variedades, el propio Cabaret, es un espacio de fantasía. Que permite a la gente evadirse de todo lo que ocurre fuera. Aunque el terror se apodere del mundo, siempre queda esa chispa de irrealidad que viste ese pequeño rincón de sueños y da la sensación de que todo es posible. Panicant de disco, aún y siendo un grupo de música que podemos considerar emo, juega bastante con esta idea de Cabaret y varietés. La estética del disco A Fever You Can't Sweat Out es muy vistosa. Alegre podría llegarse a decir. Pero si indagamos en las letras de sus canciones, encontraremos estos temas recurrentes de los que estoy hablando. Este ambiente en el que la guerra no es algo bello por lo que luchar, sino todo lo contrario, es algo que recoge My Chemical Romance en muchas de sus canciones. En su álbum The Black Parade, el grupo indaga en la vida y, sobre todo, en la muerte. La canción que da nombre al disco Welcome to the Black Parade narra la vida de un hombre que acaba de morir y a quien su padre le había inculcado unos valores morales muy elevados, pidiéndole ser un héroe. Los trajes que el grupo viste en el videoclip de esta misma canción se inspiran en uno de los uniformes que las tropas napoleónicas utilizaron en batalla y avanzan hacia el protagonista como si de una marcha militar macabra se tratara. Una historia muy parecida es la que nos narra Good Charlotte en Chronicles of Life and Death, donde un robot coloca unas cadenas a un hombre en el momento en el que nace y se las quita después de que haya muerto para ir a dárselas a otro recién nacido en el mismo hospital. El mensaje de Good Charlotte es muy parecido al de My Chemical Romance, añadiéndole que el momento de nuestra muerte puede ser en realidad cualquier momento. Mama, otra canción del disco The Black Parade de My Chemical Romance, es mucho más explícita. Dice no únicamente que todos moriremos, sino que todos iremos al infierno. Siguiendo esta línea de belicismo, podríamos interpretar que esta canción está dirigida a la Madre Guerra, ya que empieza con el inquietante sonido de un bombardeo. Y la voz protagonista de la canción se refiere a la muerte de una forma tan explícita porque es la única consecuencia posible de la batalla. Pero aunque pueda parecerlo, no todo es tan catastrófico. En serio, no todo es tan catastrófico, ¿vale? Tanto los grupos emo como sus predecesores románticos creen en las emociones como aquello que puede salvar al ser humano. Y creen también que pasar por todos estos sentimientos es positivo en el sentido de que te forma como persona. El romanticismo del XIX consideraba que el arte era aquello mediante lo que el ser humano podía llegar a lo sublime. Contemplar la belleza de las emociones apela en última instancia a nuestra propia naturaleza. Y esto nos hace vulnerables, nos hace buenos. Los grupos emo de los que hemos estado hablando recogen de alguna forma esta idea y apuestan por el arte como elemento que permitirá mejorar el mundo. Panicat de disco anuncia el fin del mundo en Nine in the Afternoon y lo hace en una cabalgata de carnaval, tocando trompetas y tambores y gritando que se siente mejor que nunca. Incluso My Chemical Romance, en Famous Last Words, dice la frase que probablemente me ayudó a seguir adelante con una adolescencia traumática. Así que gracias My Chemical Romance. No temo seguir viviendo, no tengo miedo a continuar caminando sola por este mundo. Y es que en definitiva es eso. El mundo duele, sí, muchas veces incluso demasiado. Pero estamos aquí, seguiremos adelante y merece la pena vivirlo. Y esto ha sido todo. Qué intensa me fue esto, ¿eh? ¿Cómo quieres que no me ponga intensa con este vídeo? Pero bueno, decirte que he preparado otro vídeo que sacaré más adelante y en ese vídeo analizaré una serie de canciones emo y las compararé con obras de arte. Yo creo que os va a molar mucho el vídeo. Y quiero recordaros también que tres veces por semana estoy en Twitch hablando sobre, pues, mi proceso de creación de vídeos, charlando sobre cosas. Y en realidad os digo esto porque llevo como un mes dando la chapa sobre que estoy haciendo un vídeo emo y hablando de todo mi hype con esto. Porque de verdad, o sea, llevo un mes que estoy escuchando emo a todas horas y esto no puede ser sano, esto tiene que acabar aquí. Pero nada, eso, únete a Twitch, pásate un rato que lo pasaremos bien y ya verás, es muy guay, es muy guay. Lo dicho, si te ha gustado este vídeo dale a like, que yo sepa que este tipo de vídeos te gustan, este maquillaje extraño te gusta. Y suscríbete a este canal. Te dejo por aquí un botón donde puedes hacerlo si no te pierdes el próximo vídeo. Y cuando lo hayas hecho, ve a ver este vídeo de aquí en el que te explico más concretamente de qué va el romanticismo. No tardaré en volver.